qué tal amigos cómo están bienvenidos a empaques sorpresas sonardo méndez y el día de hoy en este ámbito mundialista tenemos estas estampas de que nos encontramos en un súper de la selección mexicana o eso es lo que parece no sabemos que trae dentro y también enseñaremos algo retro así que no se despeguen porque comenzamos y ya estamos de regreso vamos a abrir estas estampas de pasión que nos une que encontramos en un super ama así tal cual creo que decía la la o algo así pero realmente ya no me acuerdo compramos una dos tres cuatro cinco seis siete sobres pues vamos a ver qué es que sale ahorita que está toda la pasión de el mundial pasión que nos une de la selección mexicana y pues vamos a ver qué tal está y pues vamos a abrir está interesante el empaque y vamos a ver qué tiene y es ok esta bandera de argentina y la de alemania qué curioso está esto porque es como una especie de imán si es un imán para poner el refrigerador aquí no tengo nada de metal para poderles enseñar la base del micrófono es así tiene metal pues me vamos a ponerle aquí y aquí está la de argentina y viene unos stickers de alemania todos los cuales no salen de todos los demás ok coca cola siente el sabor y corea corea entonces es una especie de álbum con las banderas no dice cuántas son no dice dice advertencia la auto para vencer contiene piezas pequeñas puede causar asfixia instrucciones este un imán contenido un imán y un adhesivo y vamos a ver cuál sale ok aquí está diego reyes y la bandera de croacia y diego reyes más para aquí la colección y pues si parece que es de coca cola esta 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 colección de banderas de tanto stickers como este personajes vamos a abrir la cuarta a ver qué qué tal sale no trae número no dice uno de cuatro uno de cinco nada y aquí tenemos repetida y tenemos a carlos vela aquí está carlos vela está muy bien vamos con la que sigue y es javier hernández este está un poquito lastimada el chicharito y aquí está egipto aquí tenemos una dos cuatro vamos con quedan dos tenemos a raúl jiménez es casi toda la selección y de este lado otra vez nos volvió a salir de egipto y es la última vamos a ver cuál sale chan 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 ok el empaque está padre para conservar el empaque de estos para en un futuro para el siguiente mundial puede ser o mira este lo que con dios y esta es la de uruguay polonia y uruguay así que son las que no salieron están padres están interesantes son imanes para el refrigerador para que tengas la colección es de coca-cola ya dijimos de dónde de dónde vienen este estas promocionales están están interesantes son buenos coleccionables que están sacando esto lo encontramos en super ama pero este vamos a poner esto como por acá y vamos a poner aquí las estampas no trae número así que no sabemos exactamente cuántas son tampoco de este lado dice cuántas son nomás dice que son de la federación hay que buscar exactamente de dónde salieron pero bueno recordando el ayer y los promocionales aquí tenemos el goleador de coca-cola fue una de las promocionales que salieron en el mundial de méxico 86 con el cual te daban aún este futbolista y un portero con este su balón y aquí tenemos al goleador de coca-cola obviamente es una representación de cómo lo tenías que pintar porque venía aquí está el árbol de todo todo pegado las estampas que podías poner en el este la portería y pintarlo como tú quisieras entonces con un dedo manejabas al portero y con la cabeza apretaba si hacia el chuta gol el goleador de coca-cola y justamente algo muy parecido al goleador de coca-cola saca en estos momentos play móvil play móvil este tiene esta línea de juguetes de la selección este nacional y de prácticamente todas las selecciones que asistieron al mundial de fútbol y tiene esta opción del chuta gol en esta lo que tenías que hacer era picar la cabeza y hacia el chuta gol aquí en este caso como la idea es que juegues y incluye su balón y una como portería para que este intentes los tiros para cuando te enfrentes a los rivales y bueno juego amigos en esta ocasión en empaque sorpresa vamos a regalar un play móvil nuevo completito sellado este de la selección mexicana de fútbol y lo que tienen que hacer nada más es decirnos que yo quiero el play móvil escribirlo exactamente aquí abajo de dónde son yo quiero el play móvil de la selección de méxico de dónde son y tan fácil como eso vamos a hacer la próxima semana un random para que este tengan mucha suerte de todos los que escriban no vale que escriban más de una vez porque automáticamente este youtube los desecha entonces no nomás con una vez para que sea su boleto que sean exclusivamente del país de méxico no podemos mandarlo a otros países pero de méxico de punta a punta este pues tienen la oportunidad de llevarse este play móvil de la selección mexicana de fútbol cortesía de hostwets coleccionables play móvil y de empaque sorpresa soy bernardo méndez y nos vemos en el próximo capítulo así que bye y antes de irme les enseño que ya conseguí una de las latas de especiales de coca-cola que es este con los marcadores este es el de méxico 2 corea 1 también salió el de alemania no lo he encontrado apenas encontré el de méxico contra corea está muy padre porque son latas que salieron únicamente para festejar el triunfo de méxico y este no es una estampa no es nada lo cual está padrísimo y son de esas latas que son súper coleccionables porque las estuve buscando por varios lados me apareció en un oxxo este entonces yo creo que ahí es donde donde están llegando las las latas he ido a varios supermercados y a tiendas nada y bueno en esta ocasión me apareció y bueno recuerden que para ganarse este premóvil además de poner yo quiero el premóvil de donde son que sean de méxico del país de méxico y compartir este vídeo de empaque sorpresa lo cual es este súper 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 importante y sólo ponerlo en youtube porque ahí es donde se hará la promoción el random para ver quién gana así que mucha suerte juego amigos soy bernardo mández ahora sí me despido y nos vemos la próxima semana aquí en empaque sorpresa y y y y Gracias.